¿Qué tal amigos? Buen día, esta es una motocicleta que mantenemos aquí guardada en pensión en Motogarage donde la tenemos en perfectas condiciones, toda limpia, todos sus plásticos con armorol en perfecto estado y queremos demostrarles cuando uno tiene la motocicleta, la intemperie, que es lo que sucede vean nada más, toda sucia, plásticos resecos por el sol hojas por todos lados, los asientos se van resecando y después se rompen esta es la diferencia por unos cuantos pesos, no lo pienses más, ven y visítanos aquí en Motogarage